Comenten para el Sistema de Ciencia de Comunicación Popular de su Televisora Montaña TV. Muy buenos días, mi nombre es Yoselina López del municipio Torbes. Quiero darle un saludo a mi gran pueblo de Colombia, a mis hermanos colombianos y a los hermanos colombianos que hacen vida con nosotros aquí en Venezuela. Quiero hacerle un llamado al presidente Santos. Presidente Santos, tome conciencia de lo que usted ha venido haciendo y de lo que han venido haciendo en Colombia por más de 40 años con una guerra que se ha suscitado en Colombia, que de allí han tenido que salir gran cantidad de hermanos colombianos desplazados por la violencia, por el hambre, por la falta de trabajo, por la falta de estudio, porque Colombia es todo. Colombia tiene todo un mecanismo. Allí no hay políticas de estudio, allí no hay políticas gratuitas para los estudiantes. Allí todo cuesta, la salud es privatizada, la educación es privatizada. Presidente Santos, aquí estamos los colombianos apoyando la propuesta y apoyando las decisiones de nuestro comandante. En ejercicio, Nicolás Maduro, con el cierre de la frontera, aquí vivimos los colombianos honrados, que estamos aquí trabajando, que estamos viviendo, que tenemos vida, que tenemos raíces aquí. En Venezuela le queremos decir a nuestro pueblo colombiano y a nuestros hermanos colombianos que viven aquí y a quienes han venido suscitando esa guerra miniática, esa guerra de terrorismo en contra del gobierno de Venezuela, que eso es una falsa mentira, que se retraten de lo que han hecho, del daño que le están haciendo a la República de Venezuela y a otras repúblicas más, a otros países hermanos. Quiero decirle a mis hermanos colombianos, aquí hemos vivido durante muchos años. Yo llegué aquí a Venezuela desde hace 13 años y aquí estoy. Tuve mis hijos y respeto y amo a mi patria de Venezuela porque soy nacionalizada y también me duele lo que está pasando. El ataque que viene tan fuerte, tan sin común, tan sin conciencia de parte del gobierno colombiano, por parte de Álvaro Uribe y Santos, allí para nosotros los venezolanos que estamos aquí, los colombianos que ya somos nacionalizados.